Yiii, que haces más Ya estoy grabando Más o menos Menos, más Menos y menos es más Más y menos es menos Verme menos pelo es... Yo No habéis mirado lo de skill, no? Skill Que bien hablo Deja de jugar al Isaac No ¿Contra quién me toca en top? Contra un eso ¿Cómo se llama? Eso, Yorick Contra un eso, bien saber Bien pronunciado ¿Dónde está el move, tío? Hostia, espera Uy, ya ha empezado Ya empezó la partidita Mata de Fallen Ya ha empezado la partida, a verme Ya lo sé si lo he oído Ahora voy, cuando mata de Fallen Con Karista ¿Con qué se empieza? Con la cara Depende con que quieras ir Puedes empezar con Con la pasiva de empezar a meter otro ataque O con la W La W es para que el otro pie El support le reviente las caras Yo pillaría W Yo pillaría W Si fuese tú me compraría una peluca ¿Yo? ¿Por qué? ¿Y que se sube la Q o la E? Depende, yo me subo la E La E ¿Qué es esto? Dark Matter Y después la Q y después la E La W Si Hala, ya está Estoy cariberando esto Lo dejo a la E Ahora vengo Pues, vamos a jugar a Riven No te muevas, coño Tío, que asco me da Yorick Morick, ¿sabes? Yorimori Hacía mucho que no veía uno Ayer Hace meses que no veo un Yorick Tío, que asco No te va, es mal Tienes nada con 90 segundos No te acuerdas de un centinela hasta que lo matan Si, o sea, bueno, se muere al tío Que va, tiene tiempo Pero penas es Que conflicto Te voy a robar esto, verme de Helius Otra vez Tengo el chat baneado Es que me quedan 50 partidos Oye, ¿vas a venir ya? Mierda, no me había dado cuenta Eres un payaso Puto, Echo me ha robado Ah, no, no me lo ha robado Bien hecho, Echo Buen Echo Buen negro No es mi idea Lo es mi idea al principio Lo es mi idea al principio Y tú no estaba No estoy viendo el Twister Fate, eh Madre mía ¿Cómo cancelo las animaciones de la Q? VANDER BOX me llaman VAND BOX BOX Ya, ahí te cagabor Nada, se tomó algo en River No sé Cáete Cagabor ¿El Telepior? Solo podría ser Berto Ehhh Y aquí viene EL TELEPOR El TOR El TOR REC Que no me... Tienes fantasmas gilipollas Pues menos farmeo ¿Por qué puzea el tonto la polla? Tiene smite, no tiene Telepior Tiene muchas spots Tiene muchas spots Ver Me necesito un gank Si es bueno Si es bueno o no Yo necesito un pull Si me esperas te subo No, porque me ha matado ¿Tiene prender? No Yo estoy subiendo ¿Tiene ward? No ¿Tiene ese stun? ¿Tiene un? Si Si The bite is real Motherfuka A ese Yo quería matar El Eko muere ¿Si? Seguramente acaba de fallar su W ¿Quién tiene en la jungla en la que lo pienso? A un Twisted Fate con... Uuuuuu ¡Está todo broken! ¿Te acuerdas de esa partida? ¿La que yo gané? Si No, la que casi no gana un Twisted Fate con devorado No sé Creo que era con el Cupi Estos Madre mía Está muy roto el Twisted Fate con devorado ¿Gastó flash el Yorix? Si verdad No, no, no le dimos tiempo ¿No le dimos chance? ¿Muyó en el segundinio? ¿Me podría hacer esto? Si Veme gankéame, tienes la vida justa y necesaria Si que le doy W a un Yorix Este en una seguro ¡Vale! 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 Si subo al 6 antes que él, está muertito Se han pasado de la raya ¿Cómo vas en el bot, man? Está puseando Bien Luz Bloku Armeando de russas Que raro otra main ¡Ha subido al 4! ¡Hay que huir! Es un nivel core Como Vladimir al 9 El rey ya no Es una puta mierda Si es que el rey al Yorix mete No sé por qué la peña no lo juega ¿Counters? ¿Cuáles? ¡Sogaz! ¡Ja! ¡Puche! ¡Jeje! 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 ¡Que tengo muchos minions! De hecho me están reventando los minions ¡Que buen! ¡Uy! Buen amor, buenísimo O sea, el torres tío No hace nada A ver, ¿tú te estás subiendo? Que suba Cuando suba voy a hacer 6k A ver si lo voy a... Ya, yo estoy aquí al lado tuyo Nada, nada, vete, vete Si este se me lo hago yo, ayuda en otro lado Si es que a este pibe no lo voy a poder banquear A ver si no va a hacer nada Ya está aquí ya Ya está, ya está Ya le hagan que Se acabó el gankeo Se acabó el gankeo Un minion más o hay 6? Y el modo de que así ha muerto Bueno, ha muerto en el modo Malísimo, asqueroso Es muy tremueno Es que encima tiene que prender el... Puta leona Como mete poco a leona Es que ha pesado En off Madre mía Madre mía Si, pues fallé la... Fallé la segunda Q Le di a donde no era Porque puse el razón mal, tío Te fallé de en medio Mira todo el farm que va a perder, chaval Ya está en la mierda Por favor, eco Stop feeding Es como el eco de antes ¡Eh! ¡Stop! Te tiro a mi mierdecito Tío, lleva 20 minions 25 Yo casi llevo lo mismo Llevo 46, ya sabes 21 No sé si a nivel 6 le voy a matar, eh Yo creo que no Vamos No debería Bueno, sí Ya eres 6 Soy Riven Digo ASUS 6 ASUS 6 Papiito Te quiero mucho, papi Por favor venme ¿Qué? ¿Te están lamentando o qué? Por favor No, no sé Tiene nivel 6 Espérate que tenga azul tuyo Buah, chaval ¿Sabes lo que le quito a este tío? Yo con este soy 6 Soy Riven Si quieres puedo ir Pero cuando te acabas tu 6 Nada Y Vayne acaba de gastar su ulti Me acaba de tirar, ya estoy aquí No tiene flash Vale El Stomperino Ya está ¿A dónde va a Tisted Fate? Y si Supongo que vendría para el bot Pero no today He tenido que gastar mi flash para matar a Vayne Ward ¿Ella ha gastado? Eh... Si, si, si la ha tirado Si, no la tenía en la cara No llegó a tirar esa piba y la mataba sin flash Mira, mira, mira esta piba Mira, mira esta piba, piba como muere eh A ver A ver Okay, mira que el mixes dice No voiture No real Añas aparatura Nohelp 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 Noép Cualаешь No tengo mana Madre mi 3 ¿Se lo marca tu? Se lo marca Vamos 3 No se lo marca El Yorick Pobrecito Vamos a matar otra vez a Alberto que sigue vivo No está aquí el Twisted De hecho el Twisted Face si bien está muerto El Twisted no se ha hecho devorado, se ha hecho guerrero el pañacín No tiene ni idea de cómo se juega este Twisted Ya, te puede subir el Zed eh Sí, seguramente, de hecho estoy seguramente muerto Está en medio todavía Yo voy a yolear Voy con usted Bueno, no me aburro Le saco 3 niveles Estoy al lado tuyo Vamos a por ellos Oh, vi una cartita Eh, no Hola Adiós Oh, Dios mío ¿Qué haces? Adiós Te va el Zed eh, y el Zed tiene ulti todavía Mira, yo salgo por patitas Joder tío No, no te vas por patitas porque te está yendo Ah, qué lento es el PS Menor Lisa Puto W del Zed Ese tío a mi E me hubiese salvado tío Me ha hecho el stun en la puta de Leona Mira que eres malo, mojito Mataste a Yorick Sí, he matado los dos Me llevan a doble Me llevan a doble Todo guapa ¿Tienes TP? Sí Sí Tú no Ojo No debía usarlo, pero Vete, vete, vete Vete, vete Ese mini Ese mini Ese yo ha hecho con lo siguiente que pillé Ese tío se quería enfrentar a mí en serio Vete, te saca un nivel Y tiene buchis tera vez Podemos C, Zed, si es el mismo nivel que yo Ahora A, 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 a Entonces no lo he Esta Zed arriba todavía Sí, ya lo veo ¿Qué es que te suba o pasan? Eh, puf Yo, el Zed a mi me destruye No tengo todavía Deja que se vaya. ¿Cómo se vaya este tío? Vale. A por él. Doy. No, si lo mato yo verme tío. Que casis. Llega. Casis. Que no vengas tío. Si estoy triste a la mierda. Yo quiero llevarme kills. Ya, pero ese tío va a 0-6, ¿sabes? Ya, pero me llevo kills. Es lo que necesito para hacer la cuchilla negra. Hostia. Antes me he subido mal la habilidad. Me he subido la M de la Q. Osea, la DRAWW. ¿Se viene a hacer dragón o qué? Uy, el 3 le ha robado al cabrejo. Nice. El eco que tiene... Nada todavía. Y el C ya tiene el RR. Vale, el Zed viene para acá. ¿Tú crees? Sí. Tiene aquí un ward. El ward se puede... El Zed está en medio. Móvete abajo. Tiene algo. Me pica la cabeza. Supongo. Pobre Yorick tío. ¿Por qué te sientes mal que la vez que estompeas? Por una vez que estompeas. Por una vez. Hala, estoy subiendo nivelcito. El eco es... Podemos intentarlo. Vale, no tiene flash Yorick. No tiene... Vale. Lo dice la bot. Móe. Viene Zed y seguramente esté muerto. Joder, chaval. Que hate. Vale, vamos. No está viendo. Hay que ir. Moe. Azules. La ward. No está ward. Se ha sido útil el twist. Que hate. Que hate. Pues me he intentado hacer el dragón. Dios. El hate. Es malo de cojones. El Zed. No me mata. Oh, sí. Por quedarte lo vi. No, por quedarme no, tío. Me he intentado ir. La sombrita. Ah, qué pesados. La sombrita. Esto se cree que me va a chantar. Que yo no voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. No tiene guarda aquí abajo, eh. Que está su blue. Pero si voy a volver a ir al Tobi voy a volver a hacer lo mismo. Es que no me va a parar. Me ha matado. No. Es malo, eh. Joder. Ya ves. El Zed, mazo. Al menos no tengo que aprovecharme de un pobre Yorick como tú. No me ha chantado. Sí, lo he matado. Oh, deja de matármelo, ya. He dicho aprovechado, no ha chantado. Que sabes que el tío no puedo hacer nada y ya vienes a matarlo más. Porque eres tan malo que no puedes matar tú a nadie a solas. No te has visto como a matar a nadie? No, no, no. 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 No te has visto como a muerte. No, porque también me han venido tres, tío. Te voy a matar de la mano. Mi pesito, nivel 11 ya. De hecho, el Zed estamos aquí, que es mid. Esto por no irte, gilipollas. Estoy aprovechando de un tío. Hombre, se va en mi cara. El Minion. Yo soy Riven. Yo puedo aprovecharme, tú no. Bueno. Está bien, Chabel, que casi que tú no puedes todo porque es un bicho, ¿no? Racista. Te sube el Zed. Ya. Como siempre. No para. No para. Ya basta. El bullying es real. Me he quedado sin la tercera carga de la Q. Moe, en bot ya estáis bien. Sí. Ahora bajo para el bot. Es que necesito el salto. No lo tengo. No para. 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 la experiencia. Joder Zed. Ya soy el Zed. Evolución. Ah por mola. Es que solo tengo, está todo el mundo aquí. Teo, hace algo teo, teo. Ahí está. Vaya salto de mierda. Que parmeo, tío. Que parmeo. Iba a saltar a lo que estaba en toque, al twisted, pero es que me estaba transformando. Tienen muchos ese. Eh. Que te revento, que no tengo nada. Que no tengo nada. No, casi cojo la lámpara. Estaba muerto. No tenía más nada. Es que eres malo. Verme a hacer el smite, el otro, el azul. No te hagas el morado. Para ralenticiar. No, necesito. Me gusta. Uy, le coge. No se necesita con Cassie, que es el azul. Cassie es moradito. Me gusta más con el azul. Me creo que eres malo. Ay, tío. Solo son las cuatro. Parece que son las ocho. ¿Las cuatro ya? Joder, como pasa el tiempo. Me parece que es las ocho. Me muerto. Me muerto. Uf, estaba en medio del bot. Que cojones. La espada es el espejo de suporte. ¿Tú está en raid y somos en medio o qué? Man, se la ha marcado. Voy para allá. A cojerme las sobras. Uf, dos a un toque. Me huele a triple por aquí. Viene, cacix. No, me ha tirado el cc. Uf, gracias leona. Me salvo toda la vida Que asco Me da igual Si me han tirado Es que todo el rato tengo el ulti arcet encima Que asco Dile que no ¿Habéis hecho botas de mercurio? Quien sabe Si ¿Habéis hecho pimenta? Si Que pregunta Si lo que quiero hacer es todo el rato pegarme Para entretenerme Que bien Voy Moe esperame Bueno pues esperar el Moe tiene que morir ¿Cuántas mierda de lanzas le has metido ya se bicho? Ya se ¿Qué fuertes de la le anda? ¡Boom! Voy a salto Adivinas quien va a coger el blue de eco Adivinas quien va a coger el rojo del Moe ¿Un Moe? No lo creo Hombre la piedra No Que hijo de perra tío Osea no ¿Has te admitido antes? No Se lo voy a dejar He saltado Acabas de cagar la verga Se lo tendría que haber quitado tío ¿Por qué? ¿Qué me vas a hacer? Tengo miedo Voy a dejar el pequeño La venganza será terrible Ya me está hablando Tony Eh nos falta uno para clase de equipo ¿Quién está? Tony tú yo Me está hablando a mí también ¿Me meto? Si soy yo el líder ¿Me meto? No Tío el gabri que hace Tarlala Es tenía un torneo ¿No? Le magic No No Jalda ¡No! ¿Me metí a mí ulti del set? Ahí está Mato y me piro ¡Ole! Osea como que soy ¡Ey! ¡Cójala tres! ¡Cójala tres! We believe Ah que esta ya la verdad Uff que suerte El real Que suerte chaval Estas su rojo Nuevo rojo A mi saco Le vas a meter la llamada al Tony Paso tío Es que me ha parado todo el protagonismo En mi vídeo Que esta pasando? Ah no va por mi A por mi no va atrás seguro Que pesados sois Ala adios torres por gilipollas Uhhh Saga un toque Y yo como una maruja enfadada Uhhh Uhhh Maruja Si se queda el cel lo mato Vale vale Quedarse Hombre si esta con leona no lo mato Pero bueno voy a jolear A lo mejor me hago una doble No 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 O No 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 ¿Qué es tío verme? Que te mata Buen flash Vayne Que te mata Vaya flash de Vayne ¡Voy verme! ¡Voy! ¡Voy verme! ¡Vamos! 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 ¡Saltalo! ¡Saltalo! ¡Pero tío lo que mete esa puta! Que mala eh Me la fedeais Y se lleva a la W ¡Vole Leona! Es worth it Ah que lleva a Trinidad en Leona por eso mete tanto ¿En serio? Si ¡Oh! Por eso me ha matado antes Sweep home a la mamá Si me quedé hecho portales de Mercurio Yo las tengo Paso ¿Qué más? Ay Como a la... como la... la veinte ¡Uno, tres! ¡Uno, tres! No se dejó de quitar No, no es demasiado fácil Si estamos enfermos no nos hace gracia Uff, verme Si Tengo voto a salvo Yo que tú Aline se va a quedar sin... Yo que tú me daría frisa Moe porque estoy lleno Estás que me... Me tengo que hacer Me tengo que hacer Flash, Flash, tengo el Flash No, espérate No, espérate No, espérate No, no... Report Uff, casi la cagas eh Ya, pero no... ¿Qué haces? ¡Quitando mi formeo! ¡Toma! Puto ¿Vamos al dragón? ¿Vamos a por Yorick? Un flash Te mola eh El... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vaine! 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 Eso es, rueda, rueda, puta rueda Uff, casi lo mato Me ma... Estamos fuera velarón en el Moe y yo Adiós Puto Zed como mete ¡Explótalo ya! ¡Explótalo ya! ¡Vaine! 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 Lo he dado ¡Eh! El Yorick no tiene ulti eh Uy, el Moe y la escadilla que me ha hecho El TDS ya empieza a meter bastante guay eh Y ya está, tío Tu cuadra está en la derecha, está por ahí la Vayne ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Mira la Vayne! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Mueve! ¡Tú delante! ¡Tú delante! ¡Vamos! ¡Explótalo! ¡Fátalo! ¡Tanqueo! ¡Eh, eh! ¡Estoy muerto! ¡Jajaja! ¡Yo también! ¡Vais a Moe y los dos! ¡Pam! Tu, Gabri, tío... ¡Toni, tío! ¡Ay, puto Tony, tío! ¡Qué malo es, loco! Gabri, Tony y Bertha ¡Puto asco, eh! ¡Ya, tío! ¡Me has tampao! ¡Tú, tío! ¡Estamos ahí muertos los dos! ¡Parece que estamos ahí tomando el sol! ¿Qué qué hago? ¡Yo también a ti! ¡Tú, Moe, si no tienes brazos ni tienes piernas, loco! ¡No tengo nada, tú! ¡Mutate, tío! ¡Que tal loco eso! ¡Me estoy cuidando! ¡Estoy abierto! ¡Parece un bikini! ¡Vas a ser modelo! ¡Modelo de mano! Que hace el Zed loco, esta loco Ah eso hace Tu que asco, que asco dar a Vayne tío Ya tío da mucho asco Y va a 3-4 tampoco va a dar Si yo tenia mas objetos que ella tío El tenia Tenias Yorik Yorik Cuatro vez Estas famalen invisible Pero Leo no Que me revienta Que me revienta Joder Si 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 Simba KSW Que pasa Es que eres un bicho Eres un ladrón Soy Riven, yo no robo chaval Me matare a Vayne, quien apuestas Yo no, quien apuestas ¿Donde estas? Yo digo que no No A ver Vale, ahora yo digo que Te voy a matarla Que precio Como has podido utilizar Oh, te ha hecho un wreck Y te tiene la carta roja Toma la carta roja Es la ya, no si la matas Vaya, vaya twister Ya Vale, eso tu que te aralentizo loco La carta roja del poder Hostia Hostia, tenia la camara todo cerca Chaval, eh Seguimos Hijo de puta Hijo de puta Ed sheivers Ya queiii No lo se Hmmmm El pequeño ya Joder, y lo que esta liando aquí EEEEEEEEEEEEM Me voy a tirar, en cuanto tenga lulticas en 2 segundos me tiro Tio, KAPA IOPU feature Adios piiyos jajajajajaja no me lo has traído a ver es que me lo has quitado que voy que voy que voy aaaaaaaah da igual tío eso yo a 3 tío es que yo os flipo tío eso yo es una puta muerte WEAL PLAYERS eeeh 3 así se escribe me ha costado ¿Cómo se escribe? ¡Cómo se escribe, seré! Ya basta de gritarme ¿Cómo se nota que el Alberto está solo en casa? No hay falta que os lo diga A los ceroespectadores No, youtubeespectadores En fin, así es como se juega con Riven Ni boxbox, ni pollas No, enraya, así Boxbox, uff, el moe ha explotado Si me gusta distraerlo mientras yo no hago nada Ning, nin, nin No, no Voy a salto Te va a matar, te va a matar Verme No, no Te mato Venga, hasta luego Y me salgo Te mato Yo me he pirao El que está pegando ahí es el 3 Y lo mata No se lo hago Alberto, Alberto I wait in you Uff 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 Que buena Uff Slow Y si crees se va a salvar la leona, de verdad Vamos a que perdiamos ahí No Si te vas a llevar tú Es que ni asiste Tú, vamos al nasr, vamos, que voy No tengo vida Da igual Me la hago yo Hasta la tú Qué tan bueno eres Fíjate, Berto Quién te ha dicho que te voy a ir Te robo el azul al lego Se va a FK y perdemos Se lo roba encima, es verdad Es muy storico Lo ha pegado, tiene que estar Es que es un malo de verme Es que es un malo de verme, eh Puto marcianito Que va, si estos son iguales Esperamos Que no son iguales todos A ver, supongo Si Si no te lo sabías Lo mejor es Si, apenas Ver Ver No, no, no No pasa nada No pasa nada, abuelo Explotao Quilo, no pasa nada Qué pringao Qué pringao En realidad no crees No crees más Se ha quedado pequeño Y ya amargado Tengo un huevo, eh Vamos a ver Explode Ah, que el Thresh tiene el ángel ¿Cómo un p***? Verme, échale polla, tío Y matas a Vayne, loco Son los feeders, ¿no? Me han comentado Échale polla, mira, mata a esa p*** Son los feeders Y a la leona la deberías matar de un combio Si, si Si estuviera sola así se mata a todos No se mata a todos, tío Sois malísimos A mí me han hecho todos los bucates Ya voy, Verme Ya voy La leona siempre mete el p*** ulti, tío Verme, ¿les aguantas la línea? Si ¿Y hago fade roll? Eh, ha tirado... C*** Eh, ¿hago fade roll, eh, Verme? No, no Está venido por mí Que fade cosa Ah, yo voy a hacer la m*** de esa Vale Pues venga Vale ¿Qué has hecho? Están en dragón, eh El fade roll es que en el tercer salto de... En la tercera Q Flasheas y haces la animación de la Q al final del flash Pues... Pues... No son los inhibidores ¿Tú crees que podemos? Che Son dos menos y tenemos a Kalipta detrás Pero apuntando que a Kalipta la manejamos, eh Kalipta tampoco lo venía a tomar por saco, pero bueno ¡Garrita! ¡Carritón del kalipta! Che, es que el Sure пош recuerde mejor que yo Vamos a poner el de arriba Tengo ulti otra vez, eh Yo también Uy, uy uy No taché antes, no tachá antes Socorro... Yo me te arrebento Uhhh chaval, me ha reventado Buf Ya está Dengo el biteado los dos Nooooo Se me mueve Es malo Hago mucho limp, es decir, si no, no me voy a ir Me quitan la triple, tío Me quitan la triple, se la llevo al otro Ganas ya, plis, capa Mira, hace el top y el bot ¿Cuánto dura este vídeo? 35 minutos Se ganan ya Que ganes ya, tío ¿A ti también has muerto? Si Bien hecho Es masivo del cebo ¿Cuántas veces ha muerto? Ah no ¿Cuántas veces ha muerto? Son los feeders todos, eh, madre mía ¿Y tú cuánto has matado? 9 19 Ya bueno, pero yo no he muerto tanto como tú Ya, pero a mí me ha hecho fuck yous ¿F-f-fuck yous? No puedo poner el GG, bueno, para mi equipo sí Madre 2 rager Yo no puedo carrilar más El contra carro Tu me da mis asistencias Penos No alcanzan ni la maestría, dos, tú Ni yo la tres, o sea, ni la cuatro Yo ya estoy la tres con Kha'Zix A ver, vamos a añadir al Tony A ver el daño Sí que se ha hecho más que el PRM Oye, como deberías, con un carry Oooo 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 Si yo di puto asco Ya, no lo sé Pero mira quién ha ganado en, ¿no? Sí Mira quién ha ganado en dinero Vayasín Que chaval Eres malo Yo lo tengo a Tony ¿O no está con esto? Está ahí en la llamada, gilipollas Está despertado ¿Has visto mis plays con Kha'Zix? Y lo he suicidado al de verte también Ya, y lo he grabado y lo voy a subir a Youtube ¿Qué dices tío? No subas esa partida tío Bien